Estamos aquí en el PMCiber de la Policía Nacional revisando cómo avanza todo el tema de redes sociales, sobre todo después del 28 abril. Es importante señalar que las redes sociales son una gran posibilidad para la democracia en el mundo, porque las redes sociales nos permiten comunicarse, estar informados, distribuir contenidos y por supuesto conocer lo que está pasando en las diferentes actividades que se desarrollan en Colombia y en el mundo. Pero claro, es también importante entender que las redes sociales pueden ser objeto de manipulación. En este caso particular estamos revisando cómo avanza las jornadas y hemos encontrado que hay más de 78 fake news desde el 28 de abril, 44 fake news relacionadas con desprestigio a nuestra Policía Nacional. Hay más de 1.500 alertas de videos que pueden estar incitando a la violencia, que por supuesto generan un problema en la sociedad cuando esto no se verifica la fuente. Tradicionalmente, en este proceso de los delitos cibernéticos, aquí en este PMU todos estos muchachos hacen seguimiento de modo que se cumpla con la ley en el desarrollo de las actuaciones dentro de las redes sociales.